Vamos a hacer una serie de videos en la cual vamos a estudiar distintos aspectos de la clase HTTP Client de C Sharp. La idea es que vamos a probar distintos escenarios, vamos a estudiar distintos métodos y situaciones en las que tenemos que utilizar la clase HTTP Client. Y aunque en este video vamos a estar trabajando con una aplicación de consola, todo lo que aprendamos nos va a servir para cualquier otra aplicación de C Sharp como un web API o si queremos utilizar el HTTP Client desde Blazor, Xamarin, WPF, etc. Así que vamos a trabajar. Primero vamos a ver la estructura del proyecto, vamos a ver que tenemos acá el Solution Explorer y tenemos una aplicación de consola y tenemos un web API con el cual nos vamos a comunicar. Y también tenemos un proyecto común en el cual vamos a tener entidades o clases comunes entre ambos proyectos. Vamos a ver que aquí en nuestro proyecto de API tenemos un application dbcontest donde estamos configurando Entity Framework Core y tenemos una tabla de persona. Y si vemos persona es un simple modelo con ID y nombre, porque aquí lo importante es saber utilizar el HTTP Client. Vamos a ver también que si vamos hacia la clase Startup, vamos a ver que lo que estamos haciendo es utilizar sencillamente Entity Framework Core en memoria. Vamos a tener una base de datos en memoria. Y luego de eso, vamos a ver que tenemos un controlador, el controlador de personas, en el cual por ahora lo único que tenemos es este método GET a través del cual podemos obtener un listado de personas que son registros de una tabla de una base de datos. Entonces vamos a trabajar. Nuestra misión entonces es que queremos consumir esta acción, este endpoint que tenemos acá, desde nuestra aplicación de consola, utilizando el HTTP Client. Lo primero que tenemos que hacer es coger nuestro web API. Para eso yo lo que voy a hacer es que yo voy a venir acá y voy a hacer clic derecho acá, en el proyecto de API, y le voy a dar a Open Folder in File Explorer, para abrir esta carpeta que es donde se encuentra el archivo de CSProj de mi web API, porque yo quiero coger mi web API. Y lo voy a hacer por acá, lo voy a hacer por acá, para siempre tener el web API corriendo de fondo, mientras trabajamos con la aplicación de consola. Esto es una terminal, tú puedes abrir una terminal cualquiera para realizar lo siguiente. Tienes que decir .NET Watch Run, lo que me va a permitir coger el web API, y siempre que hagamos cambios a algún archivo del web API, se va a volver a compilar y ejecutar nuestro web API. Y aquí como podemos ver, tenemos el swagger del web API corriendo, así que podemos empezar a trabajar. Vamos a volver hacia Visual Studio, vamos a venir acá, hacia la clase Program de mi aplicación de consola, y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es instanciar el HTTP Client. Para eso yo voy a utilizar una sentencia Using, para que así cuando terminemos de utilizar el HTTP Client, se limpien los recursos utilizados por este. Vamos a ver que yo puedo decir HTTP Client igual a nuevo HTTP Client, control punto, para traer el namespace SystemNet HTTP, y vamos a colocar aquí para que se invoque el constructor, y vamos a ver que ya tenemos el HTTP Client instanciado. Si yo presiono F2 acá, vamos a ver que, si venimos por acá, aquí tenemos un I Disposable. Como tenemos un I Disposable, quiere decir que debemos utilizar la sentencia Using, para que se limpien los recursos utilizados por el HTTP Client. Entonces yo lo que quiero hacer, es primero guardar en una variable, la URL de mi web API, solamente para mayor comodidad, así que yo voy a venir acá, y voy a copiar esto, y voy a pegar esto por acá, var URL, y vamos a pegar esto por acá, solo que aquí yo voy a borrar esto, y voy a decir API slash personas, que es la ruta que le pertenece a este Personas Controller, que tenemos acá. Vamos a volver por acá, y ahora yo lo que quiero hacer entonces, es realizar un HTTP GET, hacia esta ruta que tenemos acá. Para eso podemos decir, var respuesta, igual a, HTTP Client, punto, y vamos a ver que métodos tenemos acá. Vamos a decir GET, porque es un GET lo que queremos hacer, tenemos GET Async, GET Byte Array, GET Stream, GET Stream, es decir, tenemos varias opciones. ¿Qué significan estas? GET Async lo utilizamos, para cuando queremos obtener, en un objeto, todos los datos posibles, acerca de la respuesta HTTP. No solamente el cuerpo de la respuesta, sino también, por ejemplo, el estatus de la respuesta, también la cabecera de la respuesta, etc. También tenemos otras opciones, como obtener un stream, y obtenemos la respuesta, el cuerpo de la respuesta, como un stream de datos, es decir, como una secuencia de datos. Esto lo vamos a ver más adelante, pero otra opción muy utilizada, es GET Stream Async, a través de la cual, simplemente obtenemos, una representación en stream, de el cuerpo de la respuesta HTTP. Como podemos ver, tenemos una diferencia muy importante, entre GET String Async, y GET Async, y es que, GET String Async, solamente te trae, el cuerpo de la respuesta, HTTP, mientras que, GET Async, te va a traer, todo lo que contiene la respuesta, no solamente el cuerpo, te va a traer la cabecera, te va a traer, el status code, o código de status, entre otros. Así que vamos a decir, GET Async, porque vamos a, querer obtener, toda la información posible, para poder examinarla. Vamos a decir, URL, sin embargo, como podemos ver, este método, es asíncrono, así que tenemos que utilizar, programación asíncrona. Entonces yo tengo que decir aquí, tengo que utilizar el operador, await, para poder esperar, esta operación. Sin embargo, como bien sabemos, para utilizar await, tenemos que estar dentro, de un método asíncrono, así que tengo que decir aquí, Async, y aquí tengo que decir, Task, y ya eso es todo, ya con eso, esto compila. Tengo que decir acá, control punto, para traer el namespace, system, threading tasks, pero ya luego de eso, estamos listos, para hacer nuestra primera prueba. Yo voy a colocar un breakpoint acá, me voy a asegurar, de que yo tengo, mi proyecto de consola, como el Startup Project, y le vamos a dar a F5, y vamos a ver, esta respuesta, vamos a examinarla. Vamos a ver, que tenemos un, ok, que quiere decir, que tenemos una respuesta, de código 200, también aquí tenemos otros datos, como las cabeceras, podemos ver que tenemos, unas cuantas cabeceras, como la fecha actual, el servidor, entre otras cosas, y, yo lo que quiero hacer entonces, es obtener, el cuerpo de la respuesta, para eso tenemos que trabajar, con el content, vamos a ver eso, vamos a ver, que yo puedo venir acá, y yo puedo decir, digamos, respuesta, string, porque yo quiero hacer lo siguiente, yo quiero decir, respuesta, que es del tipo, http response message, y yo quiero decir, punto, content, y fíjate, que no solamente tenemos content, sino que tenemos status code, y success, eso lo vamos a ver en un momento, pero por ahora, yo quiero content, y decir, read as string async, como podemos ver, tenemos de nuevo, varias opciones, podemos leer, la respuesta como un arreglo de bytes, como un string, y también como un string, que es lo que yo quiero, y ahora, vamos a ver, que si yo presiono f5, vamos a ver, que aquí, en la respuesta, tenemos, todo esto, porque se nos ha olvidado, hacer await acá, así que yo voy a decir, f5 nuevamente, y vamos a ver, ahora si, la respuesta, que en este caso, es esto, es un arreglo vacío, porque es un arreglo vacío, pues porque, en nuestra tabla de personas, no tenemos nada, así que lo que vamos a hacer, solamente como una prueba, es que yo voy a venir acá, y voy a decir, return, new list de persona, y yo voy a decir, new persona, id1, nombre, Felipe, y otra persona nueva, id2, y nombre, Claudia, y vamos a colocar esto, en otra línea, para que se visualice mejor, y vamos a colocar un punto y coma acá, ahora yo voy a comentar esto, y, yo voy a venir, para acá, y vamos a analizar, esa nueva respuesta, vamos a presionar f5, y vamos a minimizar esto de acá, y vamos a sombrar acá, y vamos a ver, que ahora tenemos una respuesta, id1, nombre Felipe, y Claudia por acá, así que, definitivamente, hemos sido capaces, de realizar una petición, http get, hacia nuestro web API, sin embargo, aquí tenemos esta respuesta, como un string, que tal si yo quisiera, deserializar, esa respuesta, de un string, hacia un tipo de dato, distinto, como por ejemplo, un listado de personas, deserializar, quiere decir, tomar un string, en este caso, esta representación, de la data, y llevarla, a un objeto, de mi preferencia, que en este caso, va a ser un listado, de personas, así que, deserializar, es, llevar desde el string, hacia el objeto, serializar sería, lo contrario, llevar del objeto, en nuestro caso, al string, así que, vamos a cerrar, y vamos a hacer esto, vamos a utilizar, system.text.json, que es la nueva forma, de utilizar, serialización, y deserialización, en .NET, también tenemos la opción, de utilizar, Newtonsoft, pero en este video, vamos a utilizar, system.text.json, así que, yo voy a decir aquí, var, listado, personas, igual a, y vamos a decir, system.text.json, y vamos a decir, json serializer, y fíjate que, tenemos métodos como, deserialize, que es el que yo busco, yo quiero deserializar, como te decía, a qué tipo de datos, yo quiero deserializar, pues a un listado de personas, así que, yo voy a decir aquí, list de persona, y vamos a tener que traer, varios namespace, control punto acá, para traer común, que si recuerdas, es el proyecto, que contiene la clase persona, común, y también, control punto acá, para traer, system.collections.generic, y ahora, yo voy a abrir paréntesis acá, y le voy a pasar el json, el json se encuentra, en respuesta string, vamos a decir, respuesta string, y, eso es todo, tenemos un error, pero de todos modos, vamos a coger el código, porque quiero que veas este error, que es uno muy común, que le pasa a las personas, utilizando system.text.json, vamos a presionar F5, y vamos a ver que, aquí tenemos nuestro alizado de personas, y pareciera que todo ha funcionado, tenemos dos personas, sin embargo, si expandimos acá, veremos que tenemos ID cero, y nombre nulo, ¿por qué es esto? Esto es por la siguiente razón, si abrimos respuesta string, vamos a ver que tenemos ID, con I minúscula, y nombre con N minúscula, sin embargo, si venimos hacia nuestra clase persona, vamos a presionar F2 acá, para venir a mi clase persona, vamos a ver que tenemos ID, ID con mayúscula, y nombre con mayúscula, entonces, por un lado tenemos mayúsculas, por otro lado tenemos minúsculas, y a system.text.json, no le gusta esto, así que tenemos que hacer una corrección, primero, yo voy a borrar eso de acá, solamente para no tener eso tan largo, y voy a traer el namespace, system.text.json, y ahora, yo lo que voy a hacer, es solucionar nuestro problema, que es decirle, que ignore las diferencias, de mayúsculas y minúsculas, para eso yo voy a decir, new serializer options, json serializer options, y yo voy a decir, insensitive, property name case insensitive, y le voy a decir verdadero, le estoy diciendo que, ignore, las diferencias de mayúsculas y minúsculas, así que vamos a decir F5 ahora, y vamos a ver que nuestro problema, se habrá solucionado, vamos a venir acá, y vamos a ver que tenemos Felipe, y también tenemos a Claudia por acá, así que, definitivamente, no solamente hemos hecho, una petición get, hacia nuestro web API, sino que también hemos, estudiado su respuesta, utilizando read as a string async, y hemos podido deserializarla, utilizando system.text.json, sin embargo, si tú sabes que tú no quieres utilizar, otra información de la respuesta, HTTP, que no sea el cuerpo, de la respuesta, tú puedes saltarte este paso, y decir sencillamente, var respuesta string 2, y vamos a decir, await, HTTP client, punto, get string async, como vimos, y simplemente decir URL, y esto te va a retornar, un string, que va a ser, la representación, en string, del cuerpo, de la respuesta, HTTP, de este modo, hemos hecho, lo que hicimos en dos líneas, en una sola, sin embargo, como te decía, esto, este método, te oculta, informaciones que tú podrías querer utilizar, ¿qué tipo de informaciones? Vamos a ver, vamos a venir por acá, y vamos a ver algo, ¿qué tal si yo solamente quiero hacer esto, si la respuesta es exitosa? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, respuesta, punto, y success status code, que quiere decir, si la respuesta ha sido exitosa, esto me retorna un booleano, por tanto, yo puedo decir algo como, if, y vamos a quitar este punto y coma de acá, y esto de hecho, no es una función, esto es una propiedad, así que no tenemos que utilizar paréntesis, porque no hay nada que invocar, pero ahora yo puedo meter todo esto por acá, y ahora, solamente vamos a coger este código, si y solo si, la respuesta ha sido exitosa, y si no es exitosa, yo voy a decir, console punto, y vamos a traer el system, write line, y vamos a decir, ha habido un error, y claro, esto no se va a ejecutar ahora mismo, vamos a ver que si presionamos F5, esto va a ser verdadero, porque tenemos un ok, y recordamos que aquí tenemos un 200 ok, lo cual es exitoso, y pues vamos a entrar por acá, y fíjate que aquí tenemos, por cierto, el string, de la respuesta, HTTP, realizado en una sola línea, pero este string, nos oculta este tipo de informaciones, como, si ha sido exitoso, o, cuál es el código de estatus, de la respuesta, HTTP, y esto es información que podremos necesitar, vamos a ver esto, primero, vamos a provocar un error en el web API, yo lo que voy a hacer, es que voy a venir acá, voy a remover esto, que ya no lo vamos a necesitar, y vamos a decir acá, return not found, solamente para retornar un 404, ahora vamos a venir para acá, y vamos a ver qué pasa, vamos a ver que yo puedo presionar F5, y vamos a ver que ahora, esto es falso, claro, porque, la respuesta es 404, lo cual no es exitoso, así que, se va a ejecutar esta línea de código, y vamos a tener, en la consola, que ha habido un error, excelente, pero qué tal, qué tal si yo quiero, emplear una acción, distinta, específica, por cada tipo de respuesta, porque vamos a ver algo, vamos a presionar F5 nuevamente, quiero que veamos algo, vamos a ver que, tenemos aquí, status code not found, pero qué tal si no era, not found, sino que era, bad request, o algo por el estilo, o un 401, que es, on authorized, o desautorizado, o un 403, que es forbidden, o prohibido, qué tal, si queremos tomar acciones distintas, según, el status code, pues para eso, definitivamente, tenemos que seguir utilizando, get async, y podemos utilizar una técnica, muy sencilla para esto, vamos a ver esto, vamos a eliminar, este código de acá, y este código de acá, porque yo no quiero estar escribiendo, muchos if, sino que yo quiero utilizar un switch, yo quiero decir aquí, switch, y vamos a decir acá, respuesta, status code, y yo voy a abrir, y cerrar llaves acá, control punto acá, y le voy a dar aquí, que dice, add missing cases, o le podemos dar a add both, para que me traiga, no solamente, todos los casos, sino también, un caso por defecto, un default, así que fíjate ahora, como yo tengo, todo este código, que me permite realizar, una acción específica, según, el código de status, de la respuesta, http, por ejemplo, tenemos un continue, tenemos un switching protocols, que es el 101, tenemos un ok, created, etc, en el caso del ok, que es donde yo quería hacer, esta acción que tenemos acá, yo puedo cortar esto, y podría ahora, colocarlo acá, en el ok, que tenemos por acá, míralo acá, y yo puedo decir esto, y ahora, en el ok, yo puedo decir esto, yo puedo hacer esta acción, que es lo que yo quería hacer, en el ok, y si yo quiero hacer, una acción específica, por ejemplo, en el not found, vamos a buscar el not found, míralo aquí, aquí en el not found, yo podría decir, console, write line, recurso, no encontrado, y esto se va a ejecutar, entonces, cuando tengamos, un 404, como respuesta, así que como podemos ver, definitivamente, es muy útil, utilizar get async, para realizar, una petición, HTTP, porque así obtenemos, toda la data que queramos, de la respuesta, HTTP, a diferencia, de get the string async, en la cual, solamente obtenemos, la representación, en string, de, el cuerpo, de la respuesta, HTTP, finalmente, finalmente, debemos saber, que HTTP response message, también implementa, irisposable, así que, lo que podemos hacer, para, limpiar sus recursos, es utilizar, un using acá, que es similar, a este using, que tenemos acá, para el HTTP client, ya hemos visto, entonces, como utilizar, el HTTP client, para realizar, una petición, get, hacia un web API, en el siguiente video, vamos a trabajar, con un post, porque queremos, poder crear, desde nuestra aplicación, de consola, una persona, y para eso, tenemos que hacer, un post, hacia el web API, muchas gracias.